Hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Piñata Celebration Channel. Hoy tengo para ustedes una receta de cómo hacer una torta mitad de vainilla, mitad chocolate. También se le llama marmoleada, pero casi la mía, la que voy a hacer yo, no es marmoleada porque la marmoleada es, digamos que toda la torta tiene como rayas de chocolate en medio de la torta misma de vainilla. Yo la voy a hacer casi evitando que se mezcle en lo posible la parte de la vainilla con el chocolate porque ¿saben qué? A mi hija le encanta el chocolate, el chocolate puro y a mi hijo no. Entonces cuando encuentra un chocolatito chiquitito mi hijo lo saca o ya ve que la torta lleve un chocolatito chiquitito, un puntito negro y ya no lo quiere comer. Entonces estaba pensando cómo separar ambas masas en una sola torta y bueno, creo que esta es la solución. O sea que no va a ser marmoleada, pero al final les digo cómo ustedes la pueden marmolear si es que la quieren así, ¿ok? Les voy a enseñar rápidamente cómo se hace, es muy fácil. Aquí vamos a ver cómo. Simplemente arriba les indico los ingredientes. Lo que primero tenemos que hacer es, voy a echar la azúcar, que son 120 gramos de azúcar. No le he hecho mucha azúcar porque a mí las tortas son casi todas la y les rebajo al máximo donde se puede rebajar. Voy a echar, he echado el azúcar y voy a echar 4 huevos, todo junto y rápido, nada de estar esperando uno por uno y nada. Y voy a comenzar a batir. Ahora voy a echar el aceite. Yo utilizo aceite vegetal, en este caso es aceite de azúcar. como de maní, nada más 3 cucharadas de azúcar, ¿ok? 3 cucharadas. Voy a ir comenzando con la harina de a pocos, para que no salte. Esta más que todo es una torta casera, amigas, o sea que si es que la quieren hacer para rellenar y para decorar con fondant, tienen que aumentarle un poco de, en el lugar del aceite, ponganle unos 150 gramos de margarina o mantequilla, da lo mismo. Y les va a quedar, digamos, mucho más, pues al paladar les va a quedar mucho más como así, con su, ¿qué les digo? No, no, pues a la gente les gusta así, ¿no? Entonces, pero yo para la casa, como es que es una torta que se come diariamente, entonces no le, evito echar mucha grasa bueno, aquí que ya están poniéndose un poco la masita, un poco espesita le voy a echar la leche, que es una taza de leche continuo con la harina esta es harina preparada pero igual voy a echar al final una cucharadita de polvo de hornear si no fuera preparada, le he hecho dos cucharaditas, perdón dos cucharaditas de polvo de hornear y la harina no es preparada si es preparada solamente una, ok esta es la leche y la leche ¡Vamos! Ok ¡Vamos, vamos por último la harina! ¡Vamos por último la harina! ¡Vamos por último la leche! Y luego... Ahora lo que voy a hacer es echarle el polvo de hornear, un polvo de hornear que es como les dije una cucharadita si es que su harina es preparada y si su harina no es preparada dos, todo al rata, un polvo de hornear, ahora le voy a echar el bicarbonato de sodio, también es una cucharadita, una y una cucharadita de vainilla, no importa si acá la vainilla tiene color porque como va a ser casi chocolate y todo, no importa que la masa se tiñe a oscura, no, bueno, listo, ahora voy a comenzar a mover, ya está, listo, ahora voy a echar una parte de esta masa a mi monstruo, molde y ya lo tengo previamente enharinado, engrasado y este, bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a echar una parte, voy a echar una parte, la mitad de esta mezcla la voy a echar al molde, así en blanco porque les dije que a México no le gusta ni un pedazo de chocolate, así que bueno, para él solo en blanco y a la otra parte le voy a echar todavía un poco de cacao y un poco de pedacitos de chocolate, ok, entonces voy a separar estas masas, vamos a hacer así, ok, listo, ahora vamos a echarle una, una, para un lado, como esta bien espesa la masa, entonces este, no se va a mezclar mucho, 3 le voy a echar, 3 cucharones de masa, ok, y ahora voy a echarle ahora a la masa que todavía tengo aquí, más o menos son 60 gramos de cacao, que yo, si son 60 gramos, déjenme pesar, no chicas, perdón, échenle solo 40 gramos, ok, si no, como no le han echado mucha azúcar, les va a quedar muy amargo, porque no tiene mucho azúcar esto, aquí el contraste lo queremos crear con el chocolate puro, que es puro pero tiene un poquito de azúcar, es decir, no es puro sin azúcar este chocolate, ok, bueno, primero lo que voy a hacer es integrar esto, este cacao, les dije que eran solamente 40 gramos, no 60 gramos, ahora, lo que les quiero decir, si ustedes quieren hacer el efecto marmoleado, lo que tienen que hacer es echar esta mezcla, que hemos hecho ahorita, con chocolate mezclada con el cacao, con esta, y darle con una, agarran una cuchara y simplemente hacen así, como zig zag, zig zag, zig zag, zig zag, y se les va a quedar, cuando la torta luego salga, esté hecha, les va a quedar como líneas, como cebra en la torta, en este caso, como les digo, yo no quiero mezclar mucho la vainilla con el chocolate, porque, bueno, a mi hijito no le gusta, así que voy a dejar esta parte blanca así, y encima de esta voy a echar la chocolate, y obviamente va a quedar como encima, pero no va a estar mezclada totalmente, ok, vamos a echarla, vamos a echarla primero, esto, ok, yo aquí tengo esta parte, que son los pedacitos de chocolate que les dije, se los voy a echar en este momento, ok, y le voy a dar una mezclada ligera, ok, ok, y ahora sí, recién la voy a echar aquí, ahorita, bueno, miren, esto está quedando así, más o menos, tengo acá la mezcla con los pedazos de chocolate, y tengo mi mezcla abajo, blanca, que la voy a dejar así, no la voy a mezclar, y esto va a ir encima, en este caso necesito una mano más, que me agarre la cámara, pero bueno, no hay esa mano, así es que chicas, ahorita les enseño como esto va quedando, no se va a mezclar mucho, porque como les digo, la masa es un poco espesa, y entonces, y entonces, listo, esto va al horno, por, más o menos, 55 minutos, ustedes al minuto 50, controlan, si ya está, pero con seguridad, al minuto 55, ya está, ok, a 175 grados centígrados, horno, no, horno precalentado, pero no ventilado, ok, esto ya está, listo, y les va a quedar así, fíjense, yo no la he mezclado, si yo quisiera hacer marmoleado esto, agarro una, un tenedor, o una cuchara, o digamos, la parte de, algo así, la parte opuesta de una cuchara, y hacen esto, en zig zag, en zig zag, sin tocar, o bueno, si, tocando el, el fondo, ok, tocando el fondo, tocando el fondo, porque si, chicas, si sobreentiende, que ustedes primero, engrasaron su molde, luego lo enharinaron, y luego pusieron una base, de papel manteca, en la base, para que la torta no se pegue, para que salga bien, y entonces, pueden tocar el fondo, si es que no han puesto, el papel manteca abajo, traten de, con esta, el extremo opuesto de la cuchara, de no tocar el fondo, ok, simplemente lo hacen, digamos, digamos, metiendo la, este borde, pero sin tocar el fondo, entonces hacen, efecto zig zag, y les, y para, pueden hacer para aquí, y luego, el lado opuesto, y les va a quedar, el efecto así, marmoleado, bueno, yo en este caso, lo voy a dejar así, porque chicas, esta parte será para mi hijo, esta parte blanca, y esta parte oscura, para mi hija, bueno, como les digo, a 50, 55 minutos en el horno, precalentado, 175 grados centígrados, y bueno, yo se las enseño, apenas se salga del horno, ok, un besito, ya nos estamos viendo amigas, chau chau. Hola amigas, hola amigas, que tal, como están, ya tengo la torta lista, la acabo de sacar del horno, y se las voy a enseñar, yo ya la clavé con esto, y como ven, bueno, no te hice el huequito aquí, esto ya está limpio, ambos lados, así es de que simplemente, esta es la torta, ven como sale, separada la parte del chocolate, con la parte de vainilla, y ahora la voy a sacar, para que ustedes la puedan ver mejor, y la voy a partir también, para que así, digamos, se vea mejor, las dos partes que les dije, que, que iban a ser, no marmoleadas, sino un poquito, levemente separadas, ok, lo voy a poner aquí, para que me salga, chicas, que estos guantes, bueno, ahí ya salió, ahora les voy a dar la vuelta, porque ustedes saben, que yo las pongo, en una bolsa de plástico, para que, el calor, de la torta, como no le he hecho, nada, poquísimo, no le he hecho nada, de mantequilla, margarina, nada, tres cucharaditas, de aceite, entonces, este, quiero que absorbe, un poco la humedad, que tiene la torta, bueno, mire, voy a partirla, aquí se ve, sí, bueno, voy a partir la parte, esta de, que es la parte de vainilla, y esta parte, yo sé que le va a gustar, a mi hijo, porque no tiene, nada de, de chocolate, y fíjense, como, fíjense, como sale, solo la vainilla, vamos a probarla, está bien, caliente, mmm, esta es la parte de vainilla, vamos a la parte de chocolate, es la que tiene los, los pedazos de chocolate, mire, le he echado cuánto de azúcar, 140, y, y está, para mi paladar, bien, ah, o sea, que no está, este, empalagosa, esta es la parte de chocolate, como ven, sale con los pedazos de chocolate, a ver, mmm, buenísima, muy buena, bueno, eso ha sido todo, eso ha sido todo, chicas, espero que les guste, es práctica, la torta es fácil, y bueno, si tienen dos hijos, y ambos, por ahí uno va por un gusto, y el otro por el otro gusto, pues esta es la solución, mmm, un besito, cuídense mucho, y siempre con Dios, mmm, acuérdense de guardar su torta, bien cerrada, sin nada de aire, para que, mantenga esa, ese vaporcito, esa humedad, y le quede, les quede todavía, aún más blanda de lo que está, ok, y esto luego, cuando ya está frío, al frigider, lo pueden tener hasta 6, 7 días, pero no va a llegar el séptimo día, porque se va a acabar, un besito, gracias, chao, suscríbanse amigas, chao.